Hola chicos, antes de iniciar el video los invito a descargar la aplicación Twitch que tienen el link en la descripción Allí hago directo todos los días de lunes a domingo jugando con ustedes y pues también haciendo salas privadas con premios de 1000 diamantes Así que los espero todos los días, ahora si chicos, vamos con el video La tuya le decía, la tuya y la chica se reía Ya cae, ya cae, ya cae De verdad Al frente tuya en 150, ojo La chica era muy bonita Uy hijo de perra La chica era muy linda, en serio Ah Marcelo, fue el perro Siento que era linda, de verdad Si, si, los dos eran lindos Eran modelos los dos El pata tenia su pepa la firme Si, parecia modelo, osea fuera de juego Si, dice Pizuno, pizuno, pizuno ¿Donde mi perra? No lo vi Estaban en la, en esa ventanita de 150 Viene acá una arriba mía Como que esta arriba tuyo Yo nomas me pongo encima tuyo Ay no ¿Donde ah? Te juro no lo veo Al frente retroceda mano No, yo retrocedo amor Lo siento Lo siento que retrocedo Pasen botiquina por favor Listo No se puede, te lo tienes que ganar Dice ¿Qué? ¿Me das regalo please? ¿Cómo regalo? No, 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 acá no se regala nada papi Acá se gana Se gana chicos Dentro de un rato vamos a hacer la sala con premio de 1000 diamantes Una sala donde todos ustedes van a poder entrar Y quien haga la mayor cantidad de kits se da los diamantes Saca arriba mía Ah si ya Ah se fueron a vos, dejate sola ¿Hace un memote que diga aquí? Ah esa si, esa si va a ser la Me dejaron sola y yo me tomé del trabajo de ir a buscar los dos y que van fuera de zona Y que haces ahí? Chao Ahí voy, ahí voy No Pon paré, pon paré Pon paré Váyanse Pon paré Ah viene, está viniendo, está viniendo, está viniendo Uy, hay otra gente Con silenciador Ah no, acá está Acá está en el árbol Va a otun, va a otun Hay gente a la izquierda, hay gente a la izquierda Se procede Muerto Tranqui Cúrate Muerto Ay, ayuda huevón Si, 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 aquí estoy, aquí estoy Está en el árbol allá Ahí, 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 estoy protegido Estoy protegido, estoy protegido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, atrás del árbol Sí Correnás, frenás Falta botiquín, huevón Me traes el árbol acá Estaba porque ya no está Uy Ya falta botiquín, mano, tienes Ahí está botón Ahí está botón El que maté acá El que maté acá Oye, el que maté acá El que maté acá Ah, se fue para atrás A su Mario Ven, te papi que hay como Como Dos o tres, ¿no? ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Hola, Pixelo! ¡Qué puta, quedan dos entonces! Sí, pero ya se fueron. Me tenía miedo. Dale, dale. Hay reparador. Radar. Hay radar. Mira el dos. ¡Paraiglu! ¡Acá hay! ¡Acá hay paraiglu! ¿Cuántas tienes? Dale, dale, dale. ¡Ni una, ni una! Ahí está, ahí está. Vamos para arriba. Yo estoy en el otro lado loco, dice. Ya, pero no haces nada, pendejojo. Juega bien, weón. Estás pendejo, weón. Hacemos team, dile, weón. No, tampoco. ¡Uy, está Dachelo! Mira, ahí salió Dachelo. Mira, ahí salió Dachelo, weón, weón. Este coche subario. Te van a esperar arriba, dice. Sí, sí. Estoy moviéndome, digo. Por todos lados, gente. No puedo quedarme solo. La celda tiene muy... ¿La celda tiene muy alto alcance? ¿Cuál celda? ¿Cuál celda, Antón? ¿Te gusta la pinga? Ah, corrección, la grasa. Gente, gente abajo, parece. Muerto. Me rompí la cabeza ahí. Buena, buena papi, buena papi. Pero debe haber más gente, debe haber más gente porque... Lo tumbé. Bueno, vamos a ver qué sale. Cuidado, esos concha de somales de atrás van a venir, no van a cagar, ah. No, de arriba. Porque venía de acá adelante. Eso fue un poco. No, ese... Ese duke, no sé si... No sé si... Uy, qué rico papi. Uy. Uy, estábamos ya. Uy, que vengan, ven. Uy, ya. Vale, esclavo. Oye, nos quedan todavía 16. Lee, gasta dos... Alucina, mano. Gasta dos balas de la grosa. ¿Qué? 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 Cuidado, ah. Cuidado, cuidado, cuidado. Mejorador, mejorador. Pero yo sé... Dale, dale. Yo mando. Yo sé que acá viene con truco esta vaina. Por si... Si acaso. Oye, te imaginas que igual pisaba y... ¿Te agarras tú? No. Y destruía y explotaba esta guada. La rabia va. ¡Hola! Mira, mira ese pobre con ángel. Ese esclavo con alas. Porque Red Bull te da dolos. ¡Hola! Pensé que me habías hablado y no te habías escuchado. No, si te dije, Dayana, que... Que te di moderador porque... Con... Te conozco. Gente, 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 adelante. Me rompí la cabeza. Buena papi, buena papi. Ah, 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 ah. Era uno nomás. No, no, no era uno. Si lo... Si lo tumbe uno. Uy, están arriba papi. Arriba mí, no. Arriba mí, abajo. Hazla bien, está encima el tuyo. Como te gusta. Es uno nomás. Si, caos en. Caos en dos. Están arriba en pick. Esos hijos de puta son los cagones de... ¡Oh! Le reventé la cabeza, boludo. Le reventé la cabeza, boludo. Vamos para abajo. Para abajo, bordea, bordea, bordea. Bordea, bordea, bordea. Bordea, bordea, bordea. ¡Oh! Sigue, 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 sigue. Me encanta mi no poner rosita ahí. Luis, ¿te imaginas si te hubieras quedado en stream? Puta, amigo. No hables de eso. Todo pasa por algo, ¿se das cuenta? Cierra abajo, mando. ¿Cómo es? Uy, arriba papi. Carro, carro, carro conmigo. Ven, 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 carro conmigo. Uy, caos. Está que nos espalas arriba. Carro, carro, carro. Ven, ven, ven. Es uno, es uno. ¿Dónde está el cabro? Ven, ven, ven. Acá abajo, acá abajo. Es uno, no más, ah. Oye, no puedes ver esto. Está censurado. ¿Tienen pistola de colección? No, nada más no. Que lo mataron. Están acá arriba. Con SV de puta. Mira, escúchame, 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 escúchame. Agarra cuando estoy agrando yo. Porque por acá ellos putas no le dan el ángulo. Están arriba, arriba en... En la antena de... NV doble, mano. Ahí están. ¿Tienen botiquines? Uy, puta, escuché cambio de escopeta, huevón. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, huevón. Bien, nosotaste, huevón. Lo escuché en mi oreja. Pego en todo el segundo metro. Gente, gente, está bajando, está bajando. Está bajando. No tengo botiquines. No tengo botiquines. No tengo paredes. Yo fui. Toma, 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 toma. Ahí está. Dale para atrás. Acá estamos en zona. Acá estamos en zona. En la pierna. En la pierna. En la pierna. Acá en la pierna. ¿Qué carajo? Acá lo hacéis meternos papi de una. Le rompí, le rompí la cabeza arriba. Mira, mira. Lo va a ayudar, lo va a ayudar. Vete, piso, vete, piso, una piba. Bueno, piso, 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 piso. Buena, papi. Buena, buena, buena. Arriba. Arriba gente. Arriba gente. Arriba gente. Quedan tres arriba, mano. Tranqui, tranqui. No, no. Está solo arriba. Está solo arriba. Sí, tranqui, tranqui. Acá le traigo pa' qué entre manos. El toque, el toque. Dale, voy, voy, voy. Voy, voy. Le traigo para ahí. Uy, mate uno comina. 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 Buena. ¿Por qué uno? Vamos a mate uno. Jajaja 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 Si la ganamos, que me da? Que nada mentira Jajajaja Ay no mano De atrás, de atrás, de atrás, de atrás De atrás, de atrás, de atrás Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Oh, están tiros Venga, venga, venga Mira, mira Oh Vamos, perras La hicimos, ah Super a mi papi Vamos a todo otra vez La hicimos, papá Quienes somos, carajo Vamos Allí juega Perú, pecarajo Suscríbete, deja un like, comparte el video Y vamos para 160.000 suscriptores, chicos Que con la ayuda de ustedes se puede llegar, ah Vamos, papá Terribles 7 games Woo Woo Lo healed Un saludo Bug risk El saludo déj Gracias por ver el video